En Teams tienes la opción de crear buzones de tarea para recibir las evidencias o resultados de aprendizaje de tus estudiantes, pero además de esto puedes crear rúbricas de evaluación para poder realizar una retroalimentación de manera objetiva y basado en los criterios de evaluación planteados para tu curso. Para realizar tu rúbrica de aprendizaje te puedes dirigir a la parte superior en la barra de herramientas y seleccionar la opción de tareas. Al hacer clic allí te aparecerá la opción de crear una nueva tarea. Vamos a hacer el buzón de tarea para nuestra primera entrega. Vamos a poner taller 1, rol del estudiante virtual. Le puedo dar unas instrucciones o un protocolo de entrega de la tarea. Voy a decir que esta tarea tendrá máximo un puntaje de 5 y voy a agregar un criterio de evaluación. En la opción de agregar criterio de evaluación es la opción que nos permite crear la rúbrica en Teams. Voy a seleccionar la opción de crear un nuevo criterio de evaluación. Por lo tanto puedo dar entonces un título al criterio de evaluación. En este caso son los criterios de evaluación de la rúbrica. Vamos a poner. Puedo agregar alguna descripción si así lo requiero y de una vez aquí me da la opción de tener los ítems y los diferentes niveles de los criterios de competencia y de evaluación que vamos a revisar en las entregas de los estudiantes. Yo debo tener a la mano para iniciar entonces mis criterios y empezar la gestión de los mismos. Copiarlos y pegarlos aquí e ir nombrando. De esta manera voy copiando y pegando de mi archivo los diferentes niveles de competencia que va apropiando el estudiante. Después de agregar el contenido de cada uno de los ítems yo puedo agregar tantos niveles o columnas como requiera en cada uno de ellos. Busco el botón más al lado del último nivel y se crea una nueva categoría o un nuevo nivel en este criterio de evaluación. En este caso lo voy a nombrar como no hay evidencia. También podría crear más filas de acuerdo a los criterios de evaluación que necesite integrar a la rúbrica. Al dar clic en adjuntar ha quedado configurada mi rúbrica. Finalmente doy clic en asignar. Ha quedado configurado el taller con la rúbrica. Para verificar cómo vería los estudiantes esta rúbrica con los criterios de evaluación puedo ver en la parte superior donde dice vista de alumno. Doy clic y vemos que la rúbrica se encuentra configurada y el estudiante puede saber de antemano qué es lo esperado por parte de él en el resultado o evidencia de aprendizaje solicitada. ¡Gracias! ¡Gracias!